Somos una empresa 100% mexicana, con más de 30 años de experiencia en el diseño, la producción e instalación de soluciones innovadoras para la implementación de estrategias de mercadotecnia y publicidad. Integrando materiales y tecnologías de iluminación programable, pantallas LED y audio. Hemos contribuido con marcas de gran prestigio. Nuestra planta de producción de 9.200 metros cuadrados está equipada con maquinaria y herramientas para el proceso de múltiples materiales como acero, aluminio, plástico, madera, fibra de vidrio y equipos de iluminación para la fabricación de productos tales como exhibidores, mobiliario, stands para exposiciones, display, escenografía, anuncios espectaculares, decoraciones de temporada, árboles navideños gigantes, unidades móviles equipadas para activaciones especiales. Desarrollamos proyectos integrales desde el concepto creativo, diseño, ingeniería, producción, hasta la instalación en los sitios asignados. Contamos con un equipo de trabajo en constante capacitación para la realización de cada uno de nuestros proyectos, siempre con un alto nivel de compromiso en la ejecución de cada tarea. Somos talento. Somos compromiso. Somos Producciones Diseño Visual.